Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo os traigo por fin la review del Esfero BB-8. Después de varios meses pues ya he tocado la review del BB-8, así que allá vamos. Empezamos con primero el diseño tanto del BB-8 como de la base de carga, es decir, lógicamente que está todo hecho en plástico. Bueno, comenzaros con la base de carga, es blanca, gris y naranja. Nos encontramos con un botón para ponerlo en modo de demostración y pues nada más, simplemente el logo de Star Wars y por detrás nos encontramos con una entrada de un micro USB para poder cargarlo. La carga al BB-8 es por inducción y ahora os hablo sobre la batería. Ahora chico con el BB-8 y lógicamente está bien todo plástico y la esfera no se puede desmontar. En el manual de instrucciones que tiene Esfero en su página web pone que lógicamente como está cerrado y no se puede desmontar, pues nos encontramos que se puede sumergir. No he probado sumergirlo y yo no me fiaría mucho aunque esté totalmente cubierto, pero bueno. Si tenéis pensado compraros un Esfero BB-8, y esto lo digo antes de comenzar con la aplicación, pues os tenéis que aclarar una aplicación lógicamente para controlar vuestro BB-8 y esta aplicación sólo está disponible en iOS y Android. Pero en Android no son todos los dispositivos, sino que son los que tengan el sistema operativo Android 4.4.2 o superior y para iOS tampoco. Bueno, que se me ha olvidado el diseño de la cabeza, lo malo que tiene la cabeza es que las antenas son muy débiles, tened cuidado con ellas ya que se pueden doblar fácilmente y también pues tienen unas pequeñas ruedas para que se pueda mover la cabeza y lo malo de estas ruedas es que cuando lo pasamos por el suelo aquí se queda la suciedad. Cada vez que terminemos de utilizar el BB-8 tendremos que limpiar las ruedas. Y bueno, pues una vez dicho eso, este BB-8 se conduce con la aplicación que he mencionado anteriormente para Android y también para iOS y sólo de momento está sólo la aplicación, ya que anunciaron una pulsera para poder controlar este BB-8 con la fuerza, sólo que pues digamos que es un prototipo y no va a salir hasta dentro de bastante tiempo. Empiezo a explicaros la aplicación, desde la aplicación podemos controlar todo, tenemos varios modos como por ejemplo el pilotaje, podemos controlar el BB-8 o ajustar la velocidad a la que queremos que vaya el BB-8. Os recomiendo que si lo compráis la velocidad bajarla al principio, ya que cuesta bastante manejar este robot y también podemos darle algunos movimientos para que los haga. Seguimos con otro menú que tenemos que es mensaje, podemos grabar y mirar hologramas. Esto tiene truco, ya que utiliza la realidad aumentada y sólo se pueden ver con el móvil, lógicamente. Tenemos que grabar los vídeos primero, luego reproducirlos con el smartphone, y ya está. Si queréis probarlo únicamente y no grabar vídeos, pues hay algunos vídeos preestablecidos ya en la aplicación. También tenemos patrulla, que bueno pues aquí podemos enviar a nuestro BB-8 a explorar. Lo que no me ha gustado para nada es que no tenga un sensor o algo para que pueda detectar que tiene un objeto delante y que no se choque. Si lo tienen no hace uso de él, ya que si lo ponemos en modo patrulla se choca por todos lados y tener cuidado con eso, ya que a no ser de que estéis en una zona muy espaciosa, pues con que no tenga muchos obstáculos, no pongáis este modo, ya que una cosa que se me va a decir es que el BB-8 no integra ningún tipo de altavoz ni nada por el estilo. El sonido del BB-8 sale directamente del smartphone, así que lógicamente hay que tener el volumen activado para poder escucharlo. Y bueno, seguimos con las funciones. Tenemos otra parte de ajustes y otro menú que ha salido hace unas semanas es velar conmigo. Yo no sé cómo han traducido esto al español, pero básicamente lo que hace este modo es que cuando veamos Star Wars, el despertar de la fuerza, que aquí en la aplicación se llama la fuerza despierta, bueno pues eso, que no sé cómo lo han traducido al español. Pero al poner este modo, cuando tengamos la película que será el 20 de abril en edición física, no sé, no recuerdo en digital, pero es antes seguro. Bueno, pues eso, cuando veamos Star Wars, si ponemos este modo, pues lo que hace es que el BB-8 responde a la película, es decir, que estará viendo la película con nosotros y reaccionará a distintas secuencias de la película. No he tenido oportunidad de probarlo. En resumen así de lo que me ha parecido este robot es que, bueno, pues la aplicación está bastante bien, con movimientos preestablecidos, podemos realizar muchas funciones. Yo sinceramente no me he pensado que me va a actualizar la aplicación, pero ahí está esa nueva función de ver con el BB-8 Star Wars y que reaccione el BB-8 a la película. Así que bueno, esa fue una gran sorpresa. El robot al principio cuesta mucho de manejar y tienes que practicar mucho para poder controlarlo bien. Eso sí, no practiquéis al lado de las escaleras por si acaso se caen las primeras veces y pues las segundas o terceras tampoco. Lo que no me ha gustado de este robot es la cabeza. En las ruedas de la cabeza se queda basura al utilizarlo. En cada uso hay que limpiarlas. Eso es lo que me ha parecido pues un poco más lioso. Y luego también lo que no me ha parecido muy bien es que en las antenas se doblan con facilidad. Eso sí, la presentación de la caja me ha gustado mucho. Lo que no me ha gustado tampoco mucho es la batería. No he hablado de la batería, pero deciros que para una hora aproximadamente de uso tenemos que cargarlo pues tres horas pero largas. En el manual de instrucciones ponía que tres, pero son tres horas y media o más. Así que tenedos en cuenta, deciros que como he dicho antes es por inducción se carga el robot y si notáis que se ha calentado al cogerlo pues eso es normal ya que la carga por inducción implica eso, que se caliente el robot porque es por inducción. Si se me ha olvidado alguna cosa pues simplemente dejarlo en la descripción y eso ha sido todo. No olvides suscribirte, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.